Oración del día miércoles 5 de agosto del 2020 Amado Dios, hoy me presento ante ti para darte infinitas gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias por brindarme la oportunidad de despertar en esta mañana con el don de la salud y con la fuerza de voluntad para ponerme de pie y luchar por alcanzar mis sueños y más grandes anhelos. ¡Qué maravilloso es sentir tu hermosa presencia a cada instante de mi vida! Gracias también, Padre Celestial, por multiplicar mis fuerzas, por renovar mi corazón y por abrir las puertas de la prosperidad ante mí. Mi vida, mi fe y todas mis ilusiones están puestas en tus manos, pues confío en tu palabra y sé que mi esperanza en ti será correspondida. Señor, te pido que en esta nueva jornada me des paz para alivianar mi mente y mi alma, sabiduría para tomar buenas decisiones, y que me ayudes a cultivar el don de la esperanza, pues aquellos que siembran sus semillas en campos de fe siempre habrán de cosechar hermosos frutos. Por favor, tómame de la mano, toma de la mano a las personas que amo y orienta nuestros pasos por caminos de luz y de verdad. No permitas que el enemigo malintencionado cause daño en nuestras vidas, ni nos dejes caer en tentación. Permítenos la dicha de ser sabios y danos la gracia de amarte con todo el corazón y servirte con todas nuestras fuerzas. Señor, te pido que nos acompañes en cada una de las actividades que tengamos que realizar a lo largo de esta jornada y que seas nuestro guía y ayudador. Permite que todo lo que hagamos sea para honrar tu santo nombre y al final de la jornada permítenos ir a descansar con la hermosa satisfacción del deber cumplido. Gracias, amado Dios, por escuchar mi oración, por todo lo que me has dado y las bendiciones que están por llegar. Gracias por tu amor e infinita bondad. Amén.